Chuuuue Mar de los primeros navegantes de América vinieron Mar de Cuba y alrededores, mar abierto, mar abierto Hay mar de las Antillas, hay mar que tanto quiero Mar azul transparente, luminoso mar eterno Hay mar de las Antillas, hay mar que tanto quiero Mar azul transparente, luminoso mar eterno Donde nació el primer poblado hispano y europeo Y cuanto rodó el mundo, ay, desde aquel comienzo Mar que me llama a cantar y unir, a fraternos sentimientos Mar de Cuba y alrededores, mar abierto, mar abierto Mar de fieras tormentas y ciclores, de leyendas y misterios Archipiélago antillano, eres un libro abierto Hay mar de las Antillas, hay mar que tanto quiero Mar azul transparente, luminoso mar eterno Hay mar de las Antillas, hay mar que tanto quiero Mar azul transparente, luminoso mar eterno Mar azul transparente, luminoso mar eterno Mar azul transparente, luminoso mar eterno Hay mar de las Antillas, hay mar que tanto quiero Mar azul transparente, luminoso mar eterno Hay mar de las Antillas, hay mar que tanto quiero Mar azul transparente, luminoso mar eterno Mar eterno Luminoso mar eterno Mar azul transparente, luminoso cuál should be Mar azul transparente, luminosoides Mare un mar que tanto quiere Mar azul transparente, luminoso statute Luminoso mar eterno Gracias por ver el video.